Dígame, dígame manager. Sábado, estamos a 30, tenemos juego en Connecticut con los senadores. ¿Para qué no estás bien? Porque son senadores y pueden mandar los presos. Se metían dos negales. Jeren, Jeren, tú vas a venir mañana. No, no le tiraste agua, le tiraste agua, no le tiraste. Solo ahí, le piso, se la llevan mañana. Usted es tan lento, usted es tan lento. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vos me pepecito? Vamos a un ratito, a un ratito, a un ratito, a un ratito, a un ratito. Amigo, si yo pedí, no me voy a otro lado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, pues ya. ¿Qué vamos, entonces? No, 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 no. Tranqueme ese, tranqueme ese. Mételos pies, abeo, abeo. Cuidado, 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 güey. Me parece una hambre. Vámonos para allá, que para allá nos va a comer, la lata nos podemos dar frita. Nosotros pedimos a ustedes. Estamos como amigos, porque no grabaste a Jake. Eso por ejemplo, por los estudiantes. Venga ahí. Y la cámara está en todo listo, por favor. Tanta.